... ...que va a ser en la zona central de las dos medianas que aquí existen, las dos isletas que existen, donde se va a concentrar todo el tráfico, tanto en sentido ascendente como descendente, los dos sentidos de la marcha, y quedarán, como es lógico y así preceptivo en la normativa, pues las zonas exteriores de estas isletas para hacer los giros o los cambios de sentido en uno u otro sentido de la marcha. Por tanto, todo mucho más ordenado, seguro y fluido. Esa es una actuación que va a acometer la empresa CISE, que está valorada en 20.000 euros y que se va a acometer desde hoy, el lunes 14, en el que ya han comenzado los primeros trabajos hasta el próximo 21 de diciembre, de manera que toda la previsión es que para la fecha de Navidad, para esa fecha, pues ya esté terminado, ordenado este cruce y que de alguna manera este sea la primera actuación, el punto de arranque de lo que tiene que ser una actuación de transformación integral de toda esa avenida Cánova del Castillo, es decir, la bajada que va desde aquí, desde las zonas palmeras, hasta el Pirulí de Marbella, donde queremos darle un entorno mucho más urbano, donde sea mayor la seguridad, donde se pueda garantizar un tratamiento mucho más de ciudad, no actualmente las situaciones que se dan, y sabemos que hubo también durante el verano determinadas polémicas en torno a las situaciones que se dieron en el tráfico con algunos accidentes derivados de las manchas de aceite, etc. Bueno, ahora lo que queremos es normalizar esta situación, hacer una vía donde va a haber, por ejemplo, una mayor utilidad para los ciudadanos, que podrán hacer un giro directamente al polideportivo, que podrán tener, y esta es una de las apuestas que tenemos, porque estamos decididos ya a esa renovación de todo el sistema del transporte municipal, pues tener un carril para el autobús en exclusiva de subida en toda esta zona, en esa vía, y además de eso, bueno, pues hacer esa mediana que nos daría también mayor seguridad y tratamiento de ciudad. Gracias.